Pues bien, desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha puesto a licitación un contrato, un contrato para la búsqueda de la mejora de los servicios de recepción de llamadas a través del terminal 112. Este contrato, que asciende a un importe de unos 910.000 euros aproximadamente, durante un periodo de dos años, prorrogable por otros dos años, pues nos va a garantizar un servicio de mayor calidad, mayor profesionalidad y un servicio que se va a mantener los 365 días, 24 horas. Es decir, vamos a tener una capacidad operativa bastante importante. El servicio se circunscribe a CECOPAL dentro del parque de seguridad y desde allí, como he dicho, las llamadas entrantes que requieran, que pongan de manifiesto aquellas situaciones de riesgo de peligro con las que se pueden encontrar nuestros ciudadanos, pues van a ser atendidas por profesionales que en cada momento van a activar los servicios de emergencia que se requieran, en el caso de servicios sanitarios, servicios policiales, de extinción de incendios, protección civil, etc. Bien de manera individualizada o bien de manera coordinada, desde un punto de vista multidisciplinar, pues con la activación de diversos equipos dentro de esa emergencia, para atender esa emergencia, bien a nivel municipal o, en su caso, pues si hay que activar servicios a nivel supramunicipal, pues desde esa central se van a activar los que sean necesarios para dar respuesta adecuada a esa emergencia. En otro orden de cosas, pues bueno, también comentar que se ha sacado también a licitación otro contrato por un importe de 161.000 euros, en lo que se busca la digitalización de las comunicaciones, una mejora en cuanto a ampliar la malla operativa de comunicaciones, tanto a nivel policial como de otros servicios de emergencia, y con esta mejora que vamos a conseguir, bueno, los servicios van a tener una mayor calidad, vamos a estar mucho más comunicados y de mejor manera, vamos cada vez más despreciando el servicio analógico, que tiene sus inconvenientes, y bueno, entendemos que va a ser un avance bastante importante.